Jopa, hey que tal como estan? Dale mimo sacalo que no olvide Tranquila Tranquila mimo, tranquila Tranquis, tu tranquis Jopa, hey que tal como estan? Yo soy Juancho y bienvenidos a este nuevo video La otra vez les habia contado la historia De cuando yo iba a mi bicicleta y mi accidente Y me chocé con otro ciclista Y que la bicicleta de el otro ciclista estaba bastante mal Pues esta vez les traigo una historia similar Porque de nuevo Juancho se estrelló en la bicicleta Vale ya me ha pasado dos veces Yo creo que Será que no saben montar bicicleta? No, las otras personas no saben montar bicicleta Resulta que iba yo por una avenida Pues principal de la ciudad A alta velocidad Y cuando iba pues pasando por una parte Importante Un ciclista me salio de la nada Habia la ciclovía Y el salio de repente Por entre unas rejas Claro Nos colisionamos De una manera muy estrepitosa Cuando los dos caímos en el suelo Pues ambos caímos Yo solamente recuerdo ese momento En el que la cabeza de los dos estaba asi Yo estaba totalmente aturdido El señor con el que me chocé También estaba totalmente aturdido Mientras una gota de leche Le raspalaba por aca por el labio Entonces en ese momento pensé Bueno no es sangre Porque nadie tiene sangre color blanca Cierto? Así que no me preocupé mucho Después de unos minutos de reponernos De ese golpe y de esa aturdida Pues los dos nos levantamos Aunque ambos estábamos muy adoloridos Pues esta persona sobre todo Parecía muy aturdida Porque yo no entendía mucho Lo que trataba de decirme Él me decía algo así como Ahora a mi favor Yo no sé si el señor ya hablaba así Antes del accidente Pues no me van a echar el pato a mi A lo mejor el man ya estaba así Ya hablaba así raro Yo le expliqué al señor Que yo venía por la avenida 26 Altas velocidades Incluso este señor No traía casco No más imprudencias Al volante en la bicicleta Por favor seamos un poquito más conscientes Cuando me paré Y revisé mi bicicleta Pues mi bicicleta había quedado Doblada por la parte de adelante El marco en la parte de adelante Se dobló Nada que hacer En ese momento reflexioné Sobre la otra vez En el accidente Con el otro ciclista ¿Se acuerdan que les había dicho Que terrible sería Tener que llevar esa bicicleta Si ibas hasta muy lejos ¿Qué ibas a hacer en Transmilenio? Pues no me fui en Transmilenio No me llevé mi bicicleta en Transmilenio Pero me llevé mi bicicleta en taxi Gracias a Fugnico Por acompañarme Y por ayudarme A conseguir un taxi Que por cierto Fue casi imposible en esta ciudad No solo porque los taxistas dicen No mi hijo Yo esto no lo llevo con esa bicicleta Sino que también te dicen No mi hijo Yo para allá no voy Cuando este señor Se dio cuenta Lo que le había pasado A mi bicicleta Empezó a quejarse más Me va doliendo ese hombre Y en últimas Terminó diciéndome ¿Sabes? Acompáñeme Hasta la clínica Que está querida Yo pues efectivamente Llevaba bastante afán Y tenía que llevarme Mi bicicleta cargada De alguna manera Si me llevé Mi bicicleta cargada Y aparte de eso Con el pantalón roto En toda la entrepierna Por si no fuera poco Pero tranquilos Pues ahí no termina la historia La historia se pone mucho mejor Porque entonces pasó Una patrulla de policías Un motorizado Con dos policías Un hombre Y una mujer Este señor Llamó a la patrulla de policía Pues para contarles Nuestra historia desagradable La patrulla se paró Y nos preguntó ¿Qué había pasado? El señor El señor pues A media lengo Pudo medio explicar Su versión De los hechos Más o menos Algo así como A ver yo venía A la lengo Y este venía rápido Este señor Quería sacar Un beneficio De la situación Con los policías Pero entonces Ahí fue cuando Yo me alteré Y les expliqué A los policías De la manera Más decente Que un ciudadano De bien puede hacer Señorita policía ¿Cómo le va? Buenas tardes Yo me llamo Juan Bernal Mi número De identificación Es tal Yo venía Circulando por La avenida 26 Obviamente pues Dentro de todos Los campos Reglamentados Por el ciclista Urbano Traía mi casco Puesto Venía conduciendo Por el lado derecho Como debe ser Y este señor Salió de repente Y obviamente Pues nos colisionamos Ambos estamos Un poco aturdidos Pero pues Afortunadamente Estamos bien Mi bicicleta Recibió Absolutamente Todo el año Pero saben que No pienso pelear Por eso Porque voy Para una reunión En este momento ¿Me entienden? La señorita policía Me miró sorprendida Y en adelante Se dedicó A regañar al señor Por no tener Casco puesto Y no ser cuidadoso Así que en últimas Yo le dije a la señorita Que apuntara Mi número telefónico Y mi nombre Para que se lo diera A ese señor Y antes de irme Con mi bicicleta Cargada Obviamente Le dije al señor ¿Sabe qué? Llámeme a ese número Y entiéndase Con mi abogado El doctor Sánchez ¿Sabes quién es el doctor Sánchez? Pues Lleguito El doctor Sánchez No, claro Ya sé Ya saben Cualquier duda Cualquier reclamación judicial Directamente con Mi abogado El doctor Sánchez De nuevo quiero Dejarles una reflexión Acerca de estas cosas Hay que ser muy cuidadosos A la hora De estar transitando En bicicleta Sobre todo Porque hay muchos ciclistas Que utilizamos La bicicleta Como medio de transporte Ágil Rápido Y seguro Obviamente No todas las personas Van paseando En sus bicicletas Pero pues Hay que tener cuidado Ante todo Siempre casco Siempre prevenidos Siempre atentos Yo no sé cómo estará el señor En este momento Espero que esté bien Yo pues La verdad Me encuentro un poco mejor Ayer me sentía terrible Como si tuviera un guayao Aún me duele un poco El cuello Ahorita me pongo Un cuello ortopédico Y la cosa Y vamos a hablar Con el doctor Sánchez Del cuello ortopédico Y pues ya Vamos a arreglarlo Ahí en esta situación Entonces Gracias por ver el video Gracias a las personas Que comparten este videocast Compartieron un video Voy a darle una ¿Puedo verla acá? Sí, claro Pero entonces tendrían que compartir Un O sea Por cada vez que compartes el video Yo le puedo dar una Una gallita Un spanky Pero Spanky no O sea Con amor A Claudia ¿Ok? Y por los Me gustó Y por los Ah no No sé Ya después Me dejé Me voy a ganar Bueno No sé 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 Gracias.